Muy buenas gente, y aquí estamos de vuelta en Cities Skyline 2, en Tres Ríos, chicos. Bien, estamos aquí al lado de esta rotunda donde ya visteis que se cayó algún vehículo ahí abajo, todavía sigue por aquí, supongo que desaparecerá en brevas. Y bueno, pues esto sigue teniendo un atasco bastante curioso, pero bueno, vamos a intentar ver si esto va mejorando o no. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues se me ha ocurrido, para evitar sobre todo futuros atascos, atascosos, pues reconvertir esta arteria, esta avenida principal, recordad que esta fue nuestra avenida principal, la que venía, por así decirlo, de la carretera general, ¿vale? Esto lo vamos a reconvertir completamente, chicos, y vamos a rehacerlo, ¿vale? Es un poco putada, lo sé, pero vamos a ver, chicos, vamos a quitar todo este pequeño tramo, lo que vayamos podiendo de momento, ¿vale? Sin tocar mucho más, y vamos a ver, vamos a hacerlo hasta aquí. Venga, todo esto fuera, todo esto fuera, sé que hemos quitado paradas de autobuses y demás, pero bueno, vamos a ver, tenemos que reubicar esto, a ver, ¿dónde lo ponemos ahora mismo? Que pueda venir bien, pues mira, este parking, claro, bueno, venga, vamos a ponerlo de momento por aquí, ¿vale? Vamos a ver si podemos borrar esto, ahí está, vamos a quitar esta rotonda, que no nos sirve para nada, ¿vale? Perfecto, chicos, perfecto, y esta rotonda también, de momento vamos a dejarlo así, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a convertir esto en algo más interesante, vamos a ver, por ejemplo, por aquí, esto podríamos ponerlo, ya que está, bueno, no, vamos a ponerlo normal, de esta forma, por ejemplo, y a ver cuánto tendríamos que hacer, ¿no? Vamos a ver. Así, por ejemplo, objetos superpuestos, ¿vale? Sería 32 y 32, más o menos sería por aquí, ¿vale? ¿Qué hay de objetos aquí superpuestos? Mira, pues como a el poste eléctrico, ¿vale? No pasa nada, chicos, no pasa nada. Pues vamos a ver, vamos a poner, hemos dicho que más o menos sería por aquí, ¿no? Habíamos dicho más o menos, vamos a ver, 32 y 32, vamos a ver si logramos, vamos a quitar esto, ponemos esto y esto. Aquí, perfecto, vale. Y, pues por aquí vamos a hacer lo propio. Si es que nos deja el juego. Vaya, que no nos quiere dejar. Creo que es por aquí, ¿no? Más o menos... 40... Esto no está bien, ¿no? Sería aquí. Vamos a ver. Estoy poniéndolo así. 34 y 40. Bueno. Vale, va a quedar un poco más largo. Bueno, o igual no, quién sabe, quién sabe. Vale, vamos a ver. Vamos a poner esto igual mejor de tres, esto de tres carriles. ¿Ok? Esto va a desaparecer de aquí. Vale, perfecto. Y vamos a ver. Aquí. Tenemos esto. ¿Y esto cómo lo tendríamos que poner? Quizás también, también semirrotonda. Quizás. Porque esto, yo creo que la mejor opción, o la mejor de las opciones, es que esto, por ejemplo, esté por aquí. Vamos a ponerlo desde aquí. Así. Y esta otra, pues yo entiendo que por aquí, ¿no? Más o menos quedaría bien. Más o menos. Creo. Creo. Vamos a ver. Si ahora esto... ¿Esto qué es? Ah, esto es un parque, ¿no? Parque infantil pequeño. Bueno, vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. Venga. Ay, 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 chicos. Ay, ay, ay. Así sería, ¿no? Ah, mi hijo. Claro, esto está mal. Por eso nos ha pillado... Hay un poco raro. Vamos a ver. No, no. Mal, mal. Mal. Malamente. Así. Y así. Ahora sí. Así nos ha pillado mejor. Vale. Entonces esto... Vale. Hay que borrar aquí este tramito. Entonces esto... Así. Así. Y esto... Y esto... Así. Vale. Entonces vamos a borrar esto. De momento. Bueno, ha quedado la glorieta... Desglorietada, ¿eh? Madre mía. Vamos a ver. Vamos a ponerlo bien. Vamos a intentar hacer esto... Lo más o menos bien. Vamos a ponerlo... Uno más. Ahí. No. Tendría que ser... Ahí. Vale. Y entonces... Esto... Así. Y eso así. Ha quedado esto... Como un jodido huevo. Son 32 por 64. Ahí está. Vale. Quiero que he toparado. Quiero que he toparado. Madre mía, chicos. Madre mía. Vamos a ver. Vamos a ver. Céntrate. Céntrate en lo que hay que hacer bien, ¿eh? Ahí estamos. Bueno, más o menos. Yo creo que más o menos la rotonda ha quedado rotonda, ¿no? Ha quedado más o menos. Aquí un poquito para allá, pero bueno. Bueno, venga, vamos a ponerlo bien. Vamos a ponerlo bien porque me va a dar un chungueras, ¿eh? Y no voy a poder con ello. Vale. Ahora sí. Ahora podemos decir que esto es una puñetera rotonda, ¿vale? Vale, pues entonces aquí, pues básicamente es poner esto aquí, más o menos. Ahí está. Vamos a poner esto bien. Y esto, pues lo mismo. Por aquí. Y ya está. Perfecto. Vale. Vale. Esto así. Tras, tras. Vale. Y ahora aquí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner un carry. Mira, por ejemplo, por aquí. De tres. Y ahora este. Así. ¿Verdad? Dejando este hueco ahí en medio. Pues hombre, sería lo suyo, ¿no? Esto que se incorpore así. Y esto que se incorpore aquí. Perfecto. Perfecto. Ahí está. Ahí estamos. Cabe la puta, igual va a ser para estos. Pero bueno, oye, que se jodan. Vale. Entonces, esto vamos a desdoblarlo. Un pequeño tramo. Para que no vengan tan atrás. Mira, por ejemplo aquí. Ahora sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale. Perfecto. Perfecto. Vale, pues entonces. Mi intención es que esta avenida baje para abajo. Y luego suba también. Vamos, que suba y baje. Vamos, por el mismo lado donde venía la otra. Pero de tres carriles. Así de esta forma, pues podremos mejorar bastante. El tráfico entiendo y espero porque no sé yo. No las tengo todas conmigo, chicos. Porque ya sabéis que el juego este, pues es un poco, un poco tocabolins. Vamos a poner quizás esto por aquí. Para que haya un parking en esta zona. Y vamos moviendo las cosas según vayamos necesitando, chicos. Que quizás no hubiese sido mala idea por haberlo puesto un poco más para acá. Pero bueno. En fin. Es un poco lo que hay ahora mismo. Esto no ha quedado un poco por abajo, ¿verdad? Ah, sí. Ha quedado para abajo. No sé por qué, pero ha quedado para abajo. Bueno. Vamos a ver. Vamos a pillar esto. Herramienta de suavización. Del terreno. Herramienta de altura. Y herramienta de nivelación. A ver, sí. Ah, sí. Vale, perfecto. Ni tocar. Ni tocar, chicos. Ah, claro. Que esto es autopista. Calla, calla, calla. Qué mongolo que soy. Chicos. A ver. Así. Y así. Y esto lo convertimos en esto. Y en esto. Y en esto. Vale. Ahora sí. Ahora ya es otra cosa. Vale. ¿Podemos haberlo dejado más cerca? Sí. La verdad es que sí. Pero bueno. Vamos a ver. Entonces. Esto es lo mismo. Vamos a demoler esto. Y vamos a hacer... La rotonda. Pero lo vamos... Ah, mierda. No tenía que haber demolido. Me cago en la mar. Porque ahora nos va a pillar para hacer la rotonda. Así. Vale. Y entonces. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, por aquí. Así. Entiendo que así. No. Así queda... Esto queda horrible. Madre mía. A ver. ¿Cómo podemos hacer lo que esto quede bien? Vamos a retirar un poquito un trámito esto. Así no nos va a molestar. Vale. Me gusta el sonido de eso. Pero cuando estamos discutiendo el estudio de la abstracción estatística y su efecto en la humanidad. Gracias, profesor. Es una pregunta de la prueba. Vale. Igual sería así. Mejor, ¿no? Yo creo que sí. Vale. A ver. Entonces sería... Sería así. Bueno, más o menos. Más o menos. Bueno. Bueno. ¿No hay una forma de hacer una puñetera rotonda como Dios manda? Así. Bueno. Bueno. Ha quedado como ha quedado, ¿vale? No le hagáis mucho caso a la jodida rotonda, chicos. No le hagáis mucho caso. Vale. Entonces. Esta. Vía. Vale. Esto hay que eliminarlo. Y vamos a ver. Vamos a ver. Ah, claro. Es que esto... Mira. Pues esto. Esto se va a tomar por saco. Fuera. 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 Vale. Y ahora lo que hay que hacer es eliminar esto. Eliminar esto. Eliminar esto. Eliminar esto. Y aquí nivelar esto. Más o menos. Así un poquito. Un poquito así. Un poquito asado. Vale. Pues más o menos. Para que no haya problemas. Así. Y ahora esto tiene que salir por aquí. Perfecto. Perfecto. Vale. Ahora ya hasta la siguiente. Vamos a ver. Vamos a eliminar también todo esto. Madre mía. Es complejo. A veces toca un poco la moral el juego este. Como cosa mala. Vamos a limpiar todas las zonas. Para que no quiero que salga nada. Por aquí. Vale. Esto de aquí. Claro. Y habremos puteado todas las líneas de autobuses. Espérate. Primero vamos a borrar las líneas de autobuses. Vale. Líneas de autobuses. Vamos a borrarlas. Tras. A ver. Habilitar no. Eliminar. Sí. Hostias. Esta. La línea 2. Tenía bastantes pasajeros. Vale. Luego la reabremos. Vale. Vamos a dedicarnos primero. A mejorar un poco esto. Porque es que si no va a ser esto un cachondeo. Fuerte. Fuertote. Vale. Vale. Tenemos por aquí. Este parking. Y esto de aquí. Podrá entrar. Espérate. Así. Ostras. Libramos por el canto de un duro. Libramos por el canto de un duro. Tíos. Vale. El parking este. Vamos a moverlo. Y lo vamos a poner. Por ejemplo. Por ejemplo. Mira. Aquí. Que solo jodemos a un par de casas. Vale. Bien. Entonces. Esto. Por aquí. Ahí está. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Chicos. Vale. Perfecto. Perfecto. Chicos. Bien. 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 Vale. Esto es una avenida más grande. Una avenida más grande. Chicos. Una avenida más grande. Hmm. Claro. Mi intención es que luego llegue aquí. Y esto. Pase para allá. Una avenida más grande. ¿Cómo lo hacemos? Pero mira. Vamos a quitar esto de aquí. Claro. Estaría bien que no todas las calles pasen, se crucen con este. Sino que hacer que solo sea algunas. Por ejemplo. Esta y esta. Por ejemplo. Ahora el resto. Pues la ignoramos. Vale. Igual la mejor opción es elevar un poquito esto. Objetos superpuestos. ¿Qué objeto hay aquí? ¿Qué objeto hay aquí? ¿Que sea superpuesto? ¿No? No, 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 no. No. Pues en principio. Vamos a ver. Vamos a poner, por ejemplo, que sea 100 metros de subida. Ponemos esto por aquí. Más o menos hasta aquí. Puede ser una buena opción. Perfecto. Vamos a ver. Ahora esto hay que hacer que cuadre a la primera. Vamos a ver. 100 metros de subida. Más o menos. Y ahora esto hasta aquí. Vale. Y más o menos están a la par. Más o menos está a la par. Perfecto, chicos. Perfecto. Perfecto. Sí, señor. Sí. Vale. Vamos a ver. Esto... Que vaya por aquí elevado. Pues tampoco sería mala idea. Que vaya por aquí como un poquito elevado. Y quizás por aquí ponerle una calle. Que vaya por aquí debajo. Como intermedia. Podría ser interesante, chicos. Podría ser interesante. Venga, vamos a estirarle todo lo que podamos. Vamos a ver si sigue 180. 180. Vale. Perfecto. Y hacemos lo propio. Por este otro lado. Todo eso a tomar por saquen. Bien. Vale. Y tenemos que hacer que llegue aquí. ¿Vale? A ver. Y esta vía... Esto y esto... No sé yo si sería buena idea. Esto igual... Que sea esta la que se cruce. Y esto no, ¿no? Quizás sería una buena opción. Vamos. De momento... Mira. Vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Y vamos a quitar esto. Y vamos a quitar esto. Y... De momento... Lo vamos a dejar así. Vale. Vamos a ver. Y esta rotonda de aquí en medio... Lo cambiamos. Porque pasará a otro lado. ¿Vale? De la historia. Claro. Y esto... Esto está mal. Esto... Esto se nos ha quedado movido un pelín, ¿eh? Chicos. Está un pelín movido. Claro. Esto no lo puedo mover. No sé qué hacer, tíos. No sé qué hacer. Bueno, venga, va. Pues lo vamos a dejar que vaya sobre el levado. Hasta aquí. Por ejemplo. Y esto... Hacemos tres cuartos de lo mismo. Que vaya por aquí sobre el levado. Perfecto. Vale. Y esto... Pues va a ir... Para ese lado. Claro. ¿Cómo podemos...? Espérate. Vamos a hacer que esto baje. Como tiene que bajar. ¿Vale? Vale. Igual mejor así. Vamos a hacerle que baje. En 100 metros, más o menos. Que venga por aquí. Así. Yo creo que así queda bien. Vale. Pues igual no, ¿eh? Cago en la mar, chicos. Qué faenón. Qué faenón. Vamos a ver. ¿Cómo lo hacemos, tíos? ¿Cómo lo hacemos? 42. Así. Vale. Pues igual va a ser hacerlo así. Vale. Y esto hacemos tres cuartos de lo mismo. Con lo cual, esto va para afuera. Así. 42. Y más o menos. 42. 42. Vale. Pues así mismo. Venga. Tampoco nos vamos a poner ahora quisquillosos. Vale. Esto hay que... morderlo. De aquí vamos a sacar un carril. Y este se va a convertir en dos. ¿Vale? Así. Bueno, espérate. Vamos a ponerlo primero de tres y luego lo reconvertimos a dos. Así. Bueno. Y esto... ¿Podemos hacer que venga por aquí y para aquí? Por si alguno quiere entrar en este renglón. Vamos a ver. Por ejemplo, así. Y esto ya lo reconvertimos en dos. Así. Bueno, ahí ya queda un pelín, ¿verdad? Vamos a ver si conseguimos que quede... Ahí está. Perfecto. Y este... Pues... Tres cuartos de lo mismo. Lo que pasa es el sentido contrario. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver. Estos son dos carriles. Con lo cual... Así. Así diría yo. Esto... Mierda. A ver si... Ahí está. Vale. Y esto es lo mismo. A ver si atiremos. Ahí está. Vale. Perfecto. Con lo cual, esto... Pues debería de salir de... Ahí. De por aquí. Entiendo yo. Quiero entender. Objetos superpuestos. Me cago en la mar. Jodido parking. Bueno, espérate. Podemos hacer que salga por aquí la calle. Y ahora esto. Así, ¿no? Así. Perfecto. Vale. Bueno, pues más o menos. ¿No? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Vamos a ver. A ver, ¿eh? Cuidado. Ahí está. Bueno. Ve. Mira. Se queda así. Si no... Es que si no... Bueno. Esto podemos ponerlo un poquito más así. Vale. Ahora ya queda mejor, ¿no? No da tanto cringe, ¿no? Un poquito. Ahí. Y esto. Un poquito más para acá. Ahí está. Claro. Este debería de venir un poquito más para acá. Y este un poquito más para acá. A ver si lo logramos. Venga. Pues así. Que si no se va a ir muy raro la carretera. Vale. Bueno. Pues entonces ya tenemos hecho este tinglao. Así que vamos a poner esto por aquí, chicos. Vamos a ver. Esto. Golpean los pilares. Cago en la mar. Pilares. Pilares y pilares. A ver. No me importa. Porque más o menos ya sé cómo va a ir la ruta. O sea que tampoco habría ningún problema, ¿no? Vamos a sacar de aquí una carretera. Ahí estamos. Esto está también. Eso está también. Esto quizás se podría... Bueno. Podemos dejarlo así. Incluso. Incluso. Fíjate tú lo que te digo. Que aquí podríamos crear una de estas. Así. Y así tiene más sentido esto de cuatro, ¿no? Vale. Bueno. Pues así mismo. Puede quedar. Puede quedar. Puede quedar. Vamos a ver. Esto subimos por aquí. Tenemos que sacar. Así. Y ahora esto. Objetos superpuestos. Así. Entiendo que así. ¿No? Pues no. Entiendo mal. Vale. Pues borramos todo esto. Y volvemos a recolocar. Vamos a ver. Subimos de nuevo. Así. Y así. Vale. Y esto. Pues. Tres cuartos de lo mismo. Vale. El viaje del... El este de la autopista llega hasta aquí. Vale. Bueno. Hay que cambiar lo de sentido. Vaya. Lo que no entiendo es por qué ahora. Antes eso no pasaba. Creo. Ah. Igual es porque no tenía activos los ajustes. ¿Verdad? Seguro. Bueno. Es igual. A ver. Esto. Empezamos de aquí. Ya empezamos con el cachondeíto. ¿Eh? Ah. Claro. Es que estaba mal puesto. Joder. La virgen santa. Así. Ahora sí. Vale. Ahora. Menos mal. Menos mal. Chicos. Joder. Ya cuesta esto. Me cago en la mano. Vale. Pues a ver. Entonces. Vamos a ir poniendo esto en marcha. Vamos a ver qué tal va. El tinglao este. Vamos a ponerle super velocidad para que los vehículos pues vayan... Espérate. Antes de nada. Vamos a quitar cosas que no deberían de haber. ¿Vale? Como por ejemplo. Son. Pasos de cebra. Hombre. Alguno debería de haber. Lo que sí que no va a haber es esto. Semáforos por aquí. Semáforos por acá. Ahí igual sí. Vale. Pero bueno. Y ahora tenemos que ir a las rotondas. Ah. Vale. Digo. ¿Qué ha pasado ahí? A las rotondas y hacer lo mismo. O las dejamos que lo gestione los semáforos. Ostras. Pues espérate. Que esto igual es bueno que lo gestione los semáforos. Sí. 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 Lo vamos a dejar que lo gestione los semáforos. Venga. Bien. Entonces vamos a darle como digo velocidad. Y. A ver. Tenemos por aquí. Atasco. Atasca. Ostras. Eso está atascando bastante. Vale. Una cosilla. También nos comentó nuestro amigo Ricardo. La que. Si no había vallas. Y parece ser que sí. Que hay una barrera acústica. Pero no me deja ponérselo a esto. Flipa. Ah. Pero es solo para autopistas. Pues... Árboles aquí no se puede poner. Así que. De momento. Pues por aquí. Pues se van a poder seguir cayendo los coches. ¿Vale? De momento. Ya veremos a ver si igual plantamos algunos árboles y demás. Y mira. Por lo menos que se pegue una hostia contra un árbol. Que morirán aplastados. Pero por lo menos no morirán. Ahogados. Es un poquito lo que hay. Chicos. Un poquito lo que hay. Vamos a quitar este semáforo. Que no sé qué hace aquí. Ahí esto. Fuera. Perfecto. Y vamos a ver. Porque. Claro. Esta es la salida de la general. Esta. Y puede ser bastante interesante. Que todo ese tráfico. Se desligue. Y venga por aquí. Ahora. Esto también. Seguramente luego hagamos cambiazos. ¿Vale? Pero bueno. De momento. Eh. Un momento. Ah. Me cachis en la mar. Hemos puesto sentido contrario a esto. ¿Eh? Vale. Pues. Como me quiere hacer cosas raras el juego. No pasa nada. Vale. Y ahora vamos a ir para allá. Entonces. No. Quiero que esto he parado. Vale. Esto creo que es desde aquí. ¿No? Sí. Y ahora. Esto. Tiene que bajar. Por aquí. Creo que es. Creo que era 96 metros. Y así. ¿Verdad? Perfecto. Está casi. Casi a la par. Bueno. Nos hemos pasado un pelín. Yo creo. Vale. Es igual. Ahí estamos. Vale. Vamos a ir viendo. Cómo va este tráfico. Lo que no entiendo es los cortes del tráfico este. Mira. La peña se ha metido debajo del camión. Bueno. En fin. Un poquito lo que hay. Lo raro es estos semáforos. Vale. Quieto parado. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Electricity. Que no nos está generando electricidad. Esto. Lo ponemos. Por aquí. Ahí está. Y esto lo podemos demoler. Ahí está. Perfecto. No hay ninguna otra cosa rara. ¿No? Eso parece. Vale. Es que claro. Si no. Pues tenemos un problema. Vale. Tenemos. 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 Basura. Por lo que estoy viendo. Vamos a ver cómo está esto. Esto tiene pinta de estar un poco peta. Ostras tú. Que si está petado. Vamos a ampliarle los límites. Y deberíamos de punto limpio. Esto. Si no recuerdo mal. Creo que mejoraba. Ah. Claro. No puedo. Espérate. Creo que mejoraba. Y te permitía meter. O triturar. O no pillar tanta mierda. Bueno. A ver. Vamos a ponerlo. Esto por aquí. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a poner esto así. Así lo vamos ampliando. ¿Eh? Y vamos a ver. Esto también. Podríamos ponerlo por aquí. Por si acaso. Esto lo ampliamos hasta la carretera. Y esto lo ampliamos, por ejemplo, hasta aquí. 1050. Tampoco te creas tú que hemos ampliado tanto. Uno de estos. Y otros. Vale. 200 toneladas al mes podemos reventar. Vale. Perfecto. Perfecto. Y vamos a ver. Este otro como es. Ostras. Este otro es más pequeño. Uy. Hostias tú. Vale. Vamos a poner punto limpio. Ahí. De momento uno. Y lo que vamos a hacer es ampliar los márgenes. Que tampoco te creas tú. Que se puede hacer mucho más. Mucho más. Pero bueno. Vamos a ponerlo. Esto por ejemplo así. A ver si me deja. No. No me deja. Vale. Esto aquí. Lo más. Ahí. Así. Esto por aquí. Tampoco te creas tú que huele a mierda esto. Esto así. Objetos superpuestos. ¿Qué hay? No sé. Ah. Igual los cables. De alta tradición. Pues seguro. No me extrañaría nada. Vale. Vale. Son 608 toneladas. Hemos aumentado un poco la recogida de mierda. Vale. Y esto que son cuatro. Deberíamos de poner cocheras. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Para más camiones de recogida de basuras. Y vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo. Eso sí. Ostras. Han ido creciendo edificios de estos. Tú. Qué buena. Sí señor. Pues mira. Mira. Vamos a hacer una cosa. Ya que esta era lo que queríamos. Era poner edificios de estos altos. Vamos a mandar todo esto al mismísimo carajo. Vale. Que me perdonen los habitantes de esta zona y demás. Pero ahora mismo no queremos nada de esto por aquí. Porque esto va a ser zona guapa guapa. Vale. Perfecto. Y aparte que se están perdiendo muchas casas. Pues mira. Si se pierden casas. Pues adiós. Muy buenas. ¿Eh? Vale. Y luego forzaremos a que la gente que no quiera vivir en casas tochas. Que parece que está demanda de casas media. Los enviaremos para acá. Porque estamos faltos de gente chicos. Estamos faltísimos de gente. Vamos a ver. Densidad media. Vamos a ir pintando por aquí. Por aquí. Por aquí. Densidad media por aquí. Por aquí. Por allá. Todo esto densidad media. Mira. Ahí van viniendo. Perfecto chicos. Perfecto. Vale. También están pidiendo. Claro. La densidad baja. Que nos hemos calzado. Así que lo que vamos a hacer es ponerlo de primeras. Por ejemplo. Una pequeña. Pequeño punto. Vamos a poner. Por aquí quedaría bien. Incluso por aquí. Sí. Que haya casas. ¿No? En la. De momento por aquí. Y mira. Le vamos a dar un buen terreno. A esta gente. Pues para que vengan para acá. Porque queremos. Lo que queremos es que vengan. Y haya estudiantes. Porque fíjate. Solo hay 42 estudiantes. En este instituto. Y creo que por aquí hay alguno. 14. Fú. Flipa tú. Madre mía eh. Cuidado. Cuidado que viene mogollón eh. Escuela. Bueno. Colegio. Hay 300 y pico niños. Eso está bien. No tenemos aquí. Sí. Tenemos. Centro de salud. Farmacéuticos. O fármacos. Pacientes. Para dar el de Mirlo. Vale. En principio. Vale. Hay muchas vacantes en el sector de industria. Vale. Están pidiendo. Mira aquí hay atasco. Aquí hay atasco. Porque estamos generando nosotros atasco ¿no? Estamos jodiendo la marrana eh. Al tráfico este. Ostras tú. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué hay aquí atascos? ¿A dónde quiere ir la gente? ¿Esto por qué? Pero por qué. Pero por qué. A ver. La gente que quiere ir. ¿Para dónde quiere ir? ¿Para dónde van estos? Estos creo que van para acá ¿no? Vamos a ver. La calle La Hiedra. ¿Dónde está eso? Está aquí. A ver. Estaría guapo. Sacar aquí quizás una calle. Y hacer algo aquí parecido. Bueno. Buah. Chicos. Creo que. Tenemos un problemón aquí del 15 eh. La Virgen Santísima tú. Estamos provocando aquí un atasco de tres pares de cojones. Vamos a ver. Ostras. Esto. Con esto no contaba eh. Claro. Y esto es una calle pequeña. Luego la rotonda esta pues no absorbe. Porque luego todos estos quieren para acá. Fíjate todo el traficazo. Que sale por aquí eh. Claro. La zona. Esto. Zona comercial. Zona comercial. Ostras. La zona comercial lo está petando eh. Lo está petando chicos. No estaría mal quizás sacar por aquí una calle y que venga aquí. ¿No? Porque para tener más entradas y salidas y que la gente pues no pida eh pues eso. Entrar siempre por el mismo lado. Creo eh. Que sería la mejor de las opciones. No. Esto no. No 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 no. Así. Así sí. Vale. Vamos a ver si así. Por lo menos. Yo que sé. Hacemos que vengan por aquí. Más tráfico. En vez de tanto por aquí. Claro. Espérate. 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 Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Que también. Así. Así. Y vamos a obligar. No. Quiero. A ver. Así. Vale. Eso podemos dejarlo de doble sentido. Esto para acá. Y esto. Todo esto para acá. Así. Buah. Ahora todo el mundo se da la vuelta. Eh. Que la hemos jodido. La hemos roto. Hemos roto algo. Vale. Así. Sufrirá menos el tráfico. Entiendo. Pero claro. Mucho tráfico viene para allá eh. Ostras. Esto. Claro. Estos les van a joder. Pero bien. Porque no van a poder pasar en mucho tiempo. Vale. Ya algún camión va por ahí de frente. Vale. Vale. Bueno. No está mal. No está mal. Pero sigue habiendo muchísimo tráfico para allá. Pero bueno. ¿Y esto? ¿Por qué tiene doble? Ah. Claro. Doble carry para esto. Y aún así hacen lo que les salga. Esta ha hecho lo que les salió a la polla. Pero bueno. En fin. Vamos a ver. ¿Cómo va por aquí? Ahí vamos paso por paso. No hemos quitado mucho tráfico. ¿Verdad? No tiene pinta. No tiene pinta. No tiene pinta, chicos. No tiene ni una pun... Metera pinta. Estamos fabricando unos atascos. Camiones, volquete, la virgen santísima, tíos. Fuá. Esta rotonda no ha servido de nada, ¿eh? Creo que... Creo que esto hay que cambiarlo. Y mira que me da pena porque me mola que te cagas esta jodida rotonda. Está guapa. Aquí sí que ha servido más o menos. Pero también es verdad que tiene mucho menos tráfico. Pero no entiendo muy bien el por qué. No lo entiendo. Pero bueno. Vamos a ver. Esto está mejorando algo el tráfico. Los huevos va a estar mejorando algo el tráfico, tú. A ver. Sí que es verdad que parece como que es un pelín más fluido. ¿Vale? Pero bueno. Y luego, claro. Cada uno hace lo que quiere. Cogen el carri que quieren. Se montan ahí unos cirios como quieren. Y demás. Bueno. A ver. ¿Alguno sale por aquí arriba? Sí. Cuatro y un tambor. Pero bueno. Alguno sale. Alguno sale. Está regulado por semáforo. Así que guay. Bueno. Pues espérate. Que esto debería entonces estar igual un poco regulado por semáforos. Espérate. Porque igual la solución es regular esto y esto con semáforos. A ver. No. A ver. ¿Lo ha colocado o no lo ha colocado? Aquí sí. Pero en la rotonda no. Yo creo que lo estoy volviendo loco. Cada vez que das aquí clic yo creo que se vuelven un poco idiotas. Pero bueno. Vamos a ver. A ver. Aunque sea con un poco de esto en los semáforos por lo menos acortará un poco el tráfico por aquí y ahora que digo yo que fluya un poco más el tráfico. Bueno. Parece. 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 Que funciona un poquito. ¿Vale? Bueno. 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 Eso sí. El atasco este se lo van a comer pero a base de bien. Claro. Y luego hay flipaos. Que fíjate. Este. ¿Por qué está aquí parado? Porque ha dicho me voy a saltar todo. ¿Habéis visto lo que ha hecho el de la furgoneta esta? Madre mía. Claro. Luego están. Y este. Lo mismo dice. Te voy a joder. Claro. Dice. No hagas lo mismo que he hecho yo. Lo que no entiendo es por qué hacen estos cruces. Se les va la olla a la a la a la a la. Pero cosa mala. Cosa fina. Cosa filipina. Bueno. En fin. Es un poco lo que hay. Vale. Pues a ver. En principio. En principio. Pues bueno. Algo de tráfico. Aligeraremos por aquí. En la ciudad. Parece ser que sí. Parece ser que algo de tráfico. Estamos. Estamos mejorando. A ver. Aquí hay falta de. Basura. Vale. Vale. Ostras. Buah. Vale. Lo que había dicho. ¿No? De que tal. Porque había poco de tráfico. Pues mira. Ya se ha liado. Y hay mucho tráfico. Pues ya se ha liado. Ya se ha liado. Ya se ha liado. Aquí la veña. Pues. Fuah. Mira tú. Mira. 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 Madre del amor hermoso. Chicos. Madre del amor hermoso. Madrecita mía. Y claro. Otro atascazo por aquí. Porque esto está todo colapsado. Fuah. Menos mal que había mejorado. ¿Eh? Lo que es el este. Pero bueno. En fin. La inteligencia artificial. Pero bueno. Esto. Yo creo que más o menos. Va algo mejor el tráfico. Eso sí. Quieren entrar aquí un mogollón de peña. ¿Eh? Pero a Tutiplenny. Aunque sí que es verdad que algunos están de paso más que de otra cosa. Pero bueno. Lo guapo será. Cuando esto empiecen a usarlo bien. Que entiendo que lo empezarán a usar bien. Sí. Más o menos están usándolo. Pero joder. La virgen. Vaya atascazo. Claro. Luego así no llegan los servicios públicos. Esto. Claro. Y también hemos quitado mucho autobús. Eso es cierto. Eso es cierto. Claro. Todas las líneas que teníamos. Exactamente. Vale. Pues entonces habrá que recrearlas. Pero bueno. Como vamos a tener que hacer más modificaciones en la ciudad. ¿Vale? Pues lo dejaremos un poco para el final. Para cuando hayamos hecho algo. Pero yo creo que esto nos quitará muchísimo tráfico. Tened en cuenta que básicamente. Pues está la entrada aquí. Un poquito. Tal. Y luego hasta el final. Pues no vuelve a tocar la ciudad. O no permite que interactúe o que lo activa. Y joder. Quieras o no. Pues eso puede estar bastante, bastante bien. Luego esta avenida de aquí. La verdad es que queda bien. Pero no sé si ponerle de otra forma. Bueno. Ya veremos. A ver. Y a ver si con esto surte un poco de... A una... Joder. Este se ha ido para allá y este para acá. Bueno. Surte un poco de... De suerte. Y de tal. Y pues bueno. Y que vaya mejorando el tráfico. ¿No? Mira. Esto se lo ha comido ya. ¿Eh? Ahora se ha trasladado todo este... Claro. No están saliendo casi nadie. Ahora que todos quieren entrar. Claro. Ha habido un problema. Porque han intentado salir todo dios. Luego intentaban entrar todo dios. Pero claro. No han podido. Ni uno ni otro. Vaya que sé. Vale. En fin. Chicos. En fin. Cosas del juego. Cosas del juego. Pero bueno. No está nada mal. Yo creo que esta avenida. Va a dar resultado. Chicos. Yo creo que esta avenida va a dar bastante resultado. Y si no. Pues dejadme comentarios. Que... Que obra. O como. Intentar que mejore un poco el... El... El tráfico de la ciudad. Que bueno. De lo malo malo. A lo que es atascos como tal. Dentro de la ciudad. Quitando esto. Y luego ya esto. Obviamente. Y tal. Y eso de aquí. Pues en principio. Ni tan mal. Luego nos meteremos en esta. Pero es que si no. Vamos a tener que hacer mucha. Mucha reforma. De tráfico. Me da. Me da a mí. Chicos. Me da a mí. Así que. Nada. Vamos a ir dejándolo por ahí. Y como siempre. Espero que os haya gustado. Muchas gracias. Por verme. Y hasta un próximo. Videito.